No te pierdas este arroz de setas y secreto de cerdo ibérico Empezamos cortando la carne de cerdo en finas lonchas y la doramos por ambos lados Rehogamos los champis y el shiitake cortados en cuartos Agregamos una cucharadita de cebolla caramelizada, tomate concentrado y agregamos el arroz Nacaramos un par de minutos y mojamos con el caldo de carne Hervimos a fuego suave unos 10 minutos, reincorporamos la carne y acabamos la cocción Terminamos con sal en escamas, trufa rallada y a disfrutar